En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Hoy celebramos la fiesta de Santa Brígida, una de las patronas de Europa. Empezamos reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que guiaste a Santa Brígida en los diversos estados de vida y le enseñaste de modo admirable la sabiduría de la cruz en la contemplación de la pasión de tu Hijo, concédenos que, siguiendo fielmente tu llamada, te busquemos en todas las cosas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero no soy yo el que vive. Es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca. Y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de Santa Brígida de Suecia. Una santa muy especial, de una familia noble, casada, con ocho hijos, cuatro hijos y cuatro hijas. Una de sus hijas, santa también, Santa Catalina de Suecia. Una santa que, incluso antes de la muerte de su esposo, los dos se pusieron de acuerdo para hacerse religiosos. Fundó una congregación, fundó una congregación en su país, en Suecia, un monasterio. Y después, en Roma, donde vivió muchos años, peregrinó a muchos santuarios del mundo. Por ejemplo, a Santiago de Compostela, a Tierra Santa. Pero quizá lo más destacado de ella, aparte del amor inmenso al Señor y del amor a los pobres, del amor a la Iglesia también, porque intervino, hizo todo lo posible para que el Papa regresara desde Aviñón a Roma. Lo más destacado de ella, lo que es más conocido, son sus visiones. Claro que no son dos más de fe, las visiones de Santa Brígida, pero siempre han sido consideradas como verdaderas. La primera que tuvo fue a los diez años. A los diez años, siendo una niña, ya vio al Señor crucificado. El Señor le dijo, fíjate en qué estado me tienen. El Señor crucificado no era una cuestión histórica solamente. Era una situación presente. No le dijo Jesús, en qué estado me tuvieron, sino en qué estado me tienen. Y ella captó el mensaje del Señor y se dedicó, hizo de su vida, tuvo ese objetivo, aliviar a Cristo crucificado allí donde veía que estaba Cristo sufriendo, por ejemplo, en los pobres o en la Iglesia. ¿En qué estado me tienen? Tenemos que meditar sobre esto. En la fiesta de esta santa madre, viuda, fundadora, patrona de Europa. ¿En qué estado me tienen? ¿Quién es? ¿Quién es? Fue consejera de los reyes de Suecia y no la hicieron caso. Fue consejera de los papas y no la hicieron mucho caso. Pero hizo todo lo posible. Hizo su parte. Hizo su parte por aliviar a Cristo. Y también ella, estando en Roma, por ejemplo, iba a misa diaria, que era una cosa extraña en aquella época. Estamos hablando del siglo XIV. Además, se confesaba todos los días y comulgaba casi todos los días. Pues ella también se preguntaba, ¿en qué estado tengo yo a Jesús? No sólo en qué situación de dolor y de cruz le tienen los demás, sino en qué estado le tengo yo. Esta pregunta la tenemos que hacer cada uno de nosotros cada día. Vemos a Cristo crucificado no sólo en el pasado, sino en el presente. De tantas maneras, de tantas. Cristo está crucificado, por ejemplo, está crucificado en los que tienen que huir de su país debido a las dictaduras. Está crucificado en los que están en las cárceles de esas dictaduras. Pero está crucificado en los enfermos, en los que pasan hambre. Está crucificado también en el Señor en el propio sagrario debido a la soledad en que muchos le mantienen. Está crucificado cuando alguien comulga sin deber comulgar. El Señor está crucificado cuando en su iglesia hay divisiones. El Señor está crucificado por cada uno de los pecados de los hombres empezando por nosotros. Hagámonos esta pregunta. ¿En qué estado le tengo? Y supliquémosle al Señor la gracia, la fuerza para no tenerle en ese mal estado y para ayudar a que otros dejen de tenerle crucificado. Tengo que procurar ser yo el primero que no le hace sufrir y tengo que procurar que otros no le hagan sufrir. Aunque cueste trabajo y aunque suponga persecución. Estando en Roma, por ejemplo, cuando criticó Santa Brígida la situación que se vivía en la ciudad de luchas entre las adversas poderosas familias, su casa, su convento fue asaltado y ella y su hija tuvieron que huir y refugiarse con las clarisas a pedir allí asilo y limosna. Porque seguir a Jesús nunca es fácil. ¿Cómo va a ser fácil si el maestro fue crucificado? Pero preocupémonos no sólo del daño que otros hacen a Jesús. Empecemos también por preocuparnos del daño que nosotros hacemos a Jesús. Fíjate en el estado en que me tienen. Le dijo el Señor a aquella niña brígida, futura santa. Hagamos esa pregunta. ¿En qué estado le tengo? ¿En qué estado le tienen? Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor. Pedimos por la santa iglesia de Dios que tanto amó santa brígida y por el Papa roguemos al Señor. Que rogamos, óyeno. Pedimos al Señor por los que tienen que huir de sus países víctimas de las dictaduras, por los que padecen la persecución por ser cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por lo franciscano de María y las vocaciones, por nuestros bienhechores, por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 Te arru bras, adres y haz. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, que en Santa Vígida, destruido el hombre viejo, quisiste crear al hombre nuevo a tu imagen, concédenos, transformados del mismo modo, ofrecer este sacrificio de reconciliación agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, os sana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, os sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Nayali y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Brígida, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios Todopoderoso, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. 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 Te rogamos, Dios Todopoderoso, que fortalecidos por este sacramento, aprendamos a buscarte siempre sobre todas las cosas, a ejemplo de Santa Rígida y ser portadores ya en este mundo de la imagen del hombre nuevo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, jimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén. Gracias. 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 Gracias.